Por cierto, fíjate que hoy salió una encuesta, otra más de Xochitl, donde claro está perdiendo, pero aquí lo interesante es que están entrevistando en el gran bastión panista, que es Guanajuato. En Guanajuato hay un montón de panistas, ¿verdad? Es que es difícil ganar ahí, todos lo sabemos. Así que mira, ¿estás de acuerdo? Donde hay más panistas es en Guanajuato. Pues mira esta encuesta presidencial en Guanajuato. El Senado de la Constitución de la Presidencia, Guanajuato, Claudia Sheinbaum 60 y Xochitl 36. Gana 2 a 1 Claudia Sheinbaum. Eso significa, esta encuesta es muy importante porque está revelando que ni los panistas quieren a Xochitl. Ni los panistas están dispuestos a votar por la gelatina. Si yo creo que ponen la encuesta a gobernador de ese estado, sin duda está más pareja, incluso podría decir que el pan estaría ganando. Te soy honesto, porque Guanajuato, repito, sí es muy panista. Es un poco como la Benito Juárez. También es muy panista. Porque hay muchas razones, pero también hay que aceptar que no se puede ganar todo. Pero aún así, aún así me sorprende que a pesar de esto, Xochitl, fíjate que en 2018 a nivel presidencial dividimos la población en los estados, entre estados. ¿Cuál fue la única entidad donde no ganó López Obrador? Sí, es Guanajuato. Fue Guanajuato. Fue Guanajuato la perdió. En Guanajuato, Obrador perdió la elección presidencial. Y en todos los demás estados, ganó. Pues aquí, ahora estamos viendo que ni allí va a ganar Xochitl Galvez. Y no porque ahora, claro, hace un fenómeno. Eso no está ahí. El problema es que hasta los panistas odian. O sea, están muy inconformes con ella. Se dan cuenta de los tremendos errores. Esto que también dice Xochitl Galvez, sí, yo voy a tener los programas sociales. Pues al panista de ese país dice, no, corta los programas. Ellos quieren un milay, ¿no? Sí, sí, o sea, al final, Xochitl es como que de, o sea, es de panista, pero de centro izquierda y después, pero es de libre mercado, pero además quiere los programas sociales. O sea, quiere ser arroz de todos los moles. Y bueno, al final está quedando mal con todos. En particular con su panismo. Entonces, sí, está tremenda esta encuesta revelada el día de hoy. Sí, yo lo que veo ahí son dos efectos, ¿no? El que dices tú, Nacho, sobre esta indefinición de Xochitl Galvez, en donde pues tenemos el estado panista controlado por el yunque, o sea, por la ultraderecha radical, religiosa, que representa el pan. Y Xochitl se ha distanciado, ha tratado de distanciarse de esto. Entonces, en el yunque no están muy felices con la designación de Xochitl Galvez. Desde un principio nunca lo estuvieron, pero bueno, se lo han tenido que tragar porque finalmente pues es la candidata del partido. Y por el otro lado está una realidad que se ha revelado con mayor claridad en estos últimos años. Con la llegada del presidente Obrador, con la llegada de la Guardia Nacional, con el cambio de la política de seguridad, y con la realidad de que mientras en el país mejoran las cifras de seguridad, sobre todo en el tema de los homicidios, el estado de Guanajuato simple y sencillamente está estancado. O sea, ya ahorita la gente en Guanajuato se está dando cuenta que se puede mejorar y que ellos no están mejorando. Y entonces ahora sí se empiezan a cuestionar, porque también lo que ha dicho el presidente ha empezado a permear. Oye, pues el fiscal, ¿qué onda ya? No sirve. Nos tiene inmersos en esta pesadilla y lo ratifican y sigue ahí, ¿no? Sigue afectándonos, dañándonos, sale el gobernador a defenderlo, mientras nosotros somos los que nos estamos muriendo de miedo. El presidente lo acusa, no le hacen caso y seguimos aquí estancados. O sea, ese es el problema en Guanajuato, está estancado el tema de la seguridad, porque así le conviene al yunque y a sus intereses y los pactos y todo lo que tienen ahí ellos finalmente, ¿no? Entonces, también esto ha venido permeando, Nacho. La gente se está dando cuenta de esto. Incluso la candidata Livia, ¿Livia qué se llama? Domínguez, creo. La candidata del PAN, tiene como tema principalísimo este asunto de la seguridad y promete un cambio. Promete, vamos a cambiar, ¿no? Porque sabe que este tema les está afectando muchísimo. Porque la gente ya empieza a ver, dices, a nivel nacional, oye, pues es que ya bajamos 20% en las cifras de homicidios. Oye, Guanajuato, no, Guanajuato está estancado. ¿Por qué? Y ya, o sea, eso no estaba en 2018. Yo creo que también es una de las importantísimas diferencias por las cuales el PAN puede perder finalmente este bastión. Pero quién sabe, quién sabe. La verdad es que podrá, es que es como todo, Mauricio, podrán tener malos resultados, pero la gente después odia más a Obrador que los resultados, ¿no? Y siempre hay un PANismo. La verdad es que hay un fuerte antiobradorismo, no lo podemos negar, ¿no? Digo, no es que sea mayoría, pero sí existe. Pero de todos modos, a Xochitl, al margen de cómo vean, los PANistas no quieren a Xochitl.